...a mi cariño no olvidarás, porque te he dado en amor... Bien, en bicicleta ha recorrido más de 50 poblados rurales en busca de esas historias que caracterizan nuestro país, 4.000 kilómetros aproximadamente de recorrida, Juli. Así es, 4.000 kilómetros de experiencias, de encuentros, de diálogos profundos que lo llevan también a escribir su libro, Pedaleando mi vida, donde justamente recopila su historia a bordo de esa bicicleta, de las dos ruedas. Pero lo vamos a conocer, si les parece le vamos a dar la bienvenida a Isidro Fermín Calvo que llega hoy a la pantalla de Telediario Federal de la mejor manera para compartir su historia. ¿Cómo está Fermín? Hola Isidro, ¿cómo va? Isidro Fermín. Buenas tardes, Ezequiel, buenas tardes, Julieta. Es un gusto contactarme con ustedes y muchas gracias por esta conexión. Bueno, igualmente, igualmente de conocerlo. ¿Desde dónde nos saluda Isidro? Desde Las Marillas, desde Las Marillas, en la provincia de Córdoba. Así es, nuestra provincia de Córdoba. Muy bien, bueno, a ver, ¿cómo comenzó esta historia sobre ruedas que lo llevan a escribir un libro? Bueno, y a recorrer tantísimos kilómetros. Bueno, realmente, realmente, antes de jubilarme en el año 2017, 2018, tuve oportunidad de subirme a una bicicleta de estas mountain bike que tienen cambio de marcha, que tienen un líquido que le puedes poner a las cubiertas para que no se pinchen, todas esas cosas, y empecé a vivir una experiencia totalmente nueva para mí, como una manera de retomar una actividad física que había dejado por un problema que había tenido, un problema de lumbalgia que había tenido. Entonces, fue una manera de retomar la actividad física, y gracias a esto empecé a recorrer caminos rurales. Bien, son 4.000 kilómetros, Isidro, el recorrido. ¿Por qué lugares del país estuviste y con qué historias te has encontrado? En realidad me he movido por varios departamentos, pero en 100 kilómetros de alrededor de las varillas, digamos. Ah, bien. Y en las salidas que hago permanentemente, he ido tomando contacto con parajes, con escuelas, con capillas, que tienen mucha historia, y yo me he preocupado por estudiar un poco, hurgar un poco en esas historias. Las he ido plasmando a través del Facebook, me he ido plasmando, y cada vez que escribí, lo fui escribiendo cada vez más, y gracias a Dios he tenido muchos lectores que han enriquecido estos relatos, ¿verdad?, con sus historias, con su propio texto, y esto me llevó en un momento a llevarle el apunte a algunos lectores que me pedían que escribiera un libro. Esto lo hablé con mi yerno, con Roberto Bataglino. Él me ayudó en la parte de la gramática, digamos, de la ortografía, de estas cosas. Y, bueno, yo escribía acá, él revisaba allá y, de esa manera, en Córdoba, cuando tenía tiempo, él tenía todo el tiempo porque era jubilado. Pero, gracias a Dios, salió de ahí, salió el libro este que me tiene tan feliz y tan contento. Qué hermoso, qué lindo, qué lindo, Isidro, poder, bueno, de alguna manera, condensar tanto aprendizaje, tanto camino recorrido. Pero, si tuviéramos que hablar, Isidro, bueno, de lo que han sido todas las experiencias, los aprendizajes, los encuentros con diferentes personas que ha conocido en estos caminos que ha recorrido, bueno, ¿qué nos podría contar? Que he conocido personas que no están contaminadas, es decir, de personas de campo. He recogido nada más que amigos, amabilidad, anécdotas. He transité, he tomado guadales y he tomado pantanos también, me agarró la lluvia y me agarró el sol potente también, al que ahora respeto mucho porque hay que tener mucho cuidado con eso, con la hidratación y con todas esas cosas, porque, digamos, ya no soy un pibe, digamos, pero me apasionan, me apasionan estas cosas. Y esto me ha traído muchas anécdotas. Claro, me imagino. Perdón. ¿Alguna que recuerde así, que se me venga a la memoria? Bueno, tengo una que recuerdo. En 2019 salía con un señor que es dos años mayor que yo. Yo tengo 69, el otro tenía 71. Y en una oportunidad que había llovido, andábamos por un camino rural, una camioneta, quedó empantanada en una cuneta, ¿viste? Y había dos, los dos que iban en la camioneta, nos pararon, nosotros también nos paramos, no había más nadie en el campo. Y le digo, y nos dice, ¿nos podrán dar una mano? Y yo le digo, pero sí, dar una mano, sí, pero le digo al compañero, son 150 años entre los dos, le digo, ¿qué mano le podemos dar a él? Digo, y bueno, pero se ve que era la fuerza que hacía falta, sacamos la camioneta. Nada más que hubo un pequeño inconveniente cuando nos retiramos de la cuneta, que en el último esfuerzo, el amigo mío cayó en el barro. Directamente se acostó en el barro, ¿viste? Así que fue bastante risueño el momento, pero nos agradecieron mucho, la gente, ¿cómo le podemos pagar esto? ¿Cómo le podemos pagar esto? Y el compañero mío le dice, hoy voy a hacer con un lechoncito. Nunca apareció el lechón, pero la anécdota quedó y realmente nos gustó muchísimo. Isidro, ¿detectaste faltantes de cuestiones básicas en aquellos poblados rurales que visitabas? No, esto, bueno, he recorrido colonias donde viven seis familias. Colonia Santa María, por ejemplo, cerca de la localidad de Las Piur, tiene una de las escuelas más antiguas de la provincia de Córdoba, pienso yo, para escuelas rurales, es de 1912. Y cuando uno habla con esa gente, realmente aprende muchas cosas y uno se imagina muchas historias detrás de ellos. Los boliches de campo en su momento eran verdaderos lugares de reunión de toda una gran colonia rural, no era solamente boliche, porque había boliche, capilla, cremería, todas cosas que trato de relatar en el libro y que realmente me ha traído mucha satisfacción, porque viene enriquecido por la gente que me lee, ¿no? Claro, claro. Hago hincapié especial, disculpe, hago hincapié especial en las escuelas rurales. Las escuelas rurales hoy, por lo menos, de nuestra provincia, tienen, y de su provincia también, por supuesto, tienen conectividad, veo escuelas con aire acondicionado, con calefacción, con gas, con esos tubos grandes, con esas garrafones grandes que hay. Y realmente me conmueve el trabajo de las maestras rurales. Es decir, cuando charlo con ellas, porque cuando no las encuentro en el colegio, busco la forma de averiguar el teléfono y les hablo por teléfono. Claro. Entonces ellas me cuentan la historia de la escuela. Y así, por ejemplo, me he encontrado con la escuela donde hay siete, ocho alumnos, siete, diez, ocho, cinco. He recorrido más de veinte escuelas rurales. Y lo que veo es el trabajo de estas maestras que en invierno, antes de empezar a dar clase a los chicos, los calientan un poco con un té, con algo, porque de ocho a doce, a trece horas, por ejemplo, está muy frío en el campo. Ellas recorren de quince, diecisiete, veinte kilómetros para llegar y veinte kilómetros para volver. Y los chicos lo hacen a caballo o en bici o en estas cosas. Y realmente yo veo el respeto del chico hacia ellas y el amor de ellas y los chicos. Como si fuera la madre en esos momentos de esos chicos y la escuela es su escuela. Defienden a su escuela como si fuera su casa. Y pienso que le patean los tobillos a algún intendente o algo por el estilo para que se la mantenga, ¿no es cierto? Se la mantenga bien. Pero he encontrado un lugar maravilloso realmente. Bueno, que felicitarle Isidro porque es un viaje fantástico, ¿no? Así es, los caminos rurales, bueno, con estas historias de vida sin contaminar, así lo define Isidro. Isidro, ha sido un gusto conocerlo. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado. Recordamos, bueno, su libro, Pedaleando mi vida, donde, bueno, podemos acercarnos en detalle a cada una de sus historias. ¿Cómo lo conseguimos a ese libro, Isidro? Este libro, gracias a Dios, en estos momentos se está comercializando en Córdoba, en la librería Maidana. También se comercializa en una librería de acá, de mi ciudad, en la librería Charles. Y también se puede hacer a través de Facebook, de mi Facebook, que es Isidro Fermín Calvo. Yo se lo mando donde sea, le estoy mandando libros todos los días, gracias a Dios. Y aquel sueño que tenía y que le di, llevé el apunte a unos rectores que me decían que escribieron libros para dejarle algo a mis nietos, realmente es lo que me ha emocionado y lo que me decidió hacerlo. Y bueno, ya estoy pensando, ya veo qué hacemos. Muy bien. Y otra vez mejor, ¿eh? Sí, por ahí una segunda edición. Un abrazo grande, Isidro. Gracias. Bueno, un abrazo por ustedes. Muchísimas gracias, gente. Un gusto conocerle. Un abrazo. Adiós.